Bueno, sí, gracias a Dios, creo que ha sido un éxito. Hemos tenido un lindo público, público joven, niños y además muchas personas mayores de todo el departamento que han venido a ver esta comedia musical titulada El Circo Asombroso, que tiene, más allá de todos los elementos artísticos que me parece una producción muy buena, lo más importante es el mensaje tan claro, tan directo, hablando sobre la palabra de Jesús y hablando de Dios. Una producción excelente, además, chicos de todos los países. Exactamente. En el cierre nosotros hemos visto que había chicos de Alemania, de Francia, de Italia, de México también hay, y bueno, sí, muy bien, todo realmente es un trabajo muy interesante. ¿Esta producción, digamos, está recorriendo el país, la provincia? Bueno, ellos salen, creo yo, tres o cuatro meses al año y recorren el país brindando esta apuesta, que luego va cambiando. Creo que cada dos años cambia, en este caso ya habían venido el año pasado, pero siempre tiene cambios de vestuario, de canciones, en fin, siempre hay una variante. Bueno, los chicos la están disfrutando y es bueno tener este tipo de espectáculo. Yo creo que sí, yo creo que es sumamente importante que nuestros jóvenes se acercen a todas las disciplinas artísticas. En el final, nosotros hace poquitos días, Camposanto tuvo una desgracia, un joven de 14 o 15 años se suicidó. Creo que eso tiene que movernos a los mayores a reflexionar sobre qué hacemos nosotros por nuestros chicos, por nuestros jóvenes y a los jóvenes a reflexionar qué hacen ellos con su vida, hacia dónde van, de dónde provienen, qué les espera en el futuro. El mundo de los jóvenes y de los niños no es el mundo que fue el nuestro, es un mundo totalmente distinto, donde la droga, el alcohol, el delito, muchas cosas feas los están acechando a cada instante. Es nuestra responsabilidad como gobierno, como pueblo, como siempre, ciudadano, trabajar para ellos.